Cielito y Cielo Esos talones que enlazan las cadenas Los corazones de tu casa a la mía Va una cadena cubierta de flores, de amores llena Pónete al frente, ponete al frente Aunque no seas mi dueña, me gusta el verte Tiene mi linda moza, flor en el pelo Y esa flor es la prenda que yo deseo Que siga el valse, uno con otra Y al llegar a su puesto, va una grandota A ver, hermosos y mozas, mucha atención Váyanse preparando pa' el pabellón Pabellón de mi patria, blanco y celeste Sobre mi pobre rancho, quisiera verte Pabellón de mi patria, blanco y celeste Sobre mi pobre rancho, quisiera verte Con los ojos del alma, te estoy mirando Con los ojos del alma, te estoy mirando Y con los de la cara, disimulando Y con los de la cara, disimulando Que vení, que vení, que vení Media vuelta y parate aquí